Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Sabiendo ustedes, sabiendo ustedes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues, la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la escritura pronto, muy pronto, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 36, y el responsorio es, la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Por tu esperanza en Dios, practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos, no quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva, de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. El evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, sin que Él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a los discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta a los hebreos. Nuevamente, el contexto de esta carta fue escrita porque algunos de esta comunidad judía cristiana están por abandonar la fe, están por abandonar la comunidad y regresar a lo previo. A los rituales sacerdotales levíticos en el templo, que ya ha argumentado que son inferiores a lo que Jesucristo, sacerdote eterno, pues ha llevado a cabo en sí mismo y los beneficios que Dios nos ha dado por medio de esta victoria en la resurrección y de la nueva vida a la cual somos llamados. Y pues nuevamente, el autor está creando argumentos para convencerlos que no den paso atrás, que no rechacen lo que han recibido, que no retornan a algo inferior de lo que ya es realidad en la nueva vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. Dice, hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Aquí se nos da una imagen de que esta comunidad de judíos cristianos pues están sufriendo persecuciones, rechazos, quizás y muy probable por la comunidad judía, porque en ese tiempo la comunidad cristiana pues aún se veía como parte de la comunidad judía, no se veían como algo externo o algo diferente o algo en contraste con ellos. Aún se veían íntimamente parte de la comunidad judía. Por eso, hablar de conversión pues no, en este tiempo no es la palabra correcta de que estos judíos que pasaron a ser cristianos pues no estaban rechazando el judaísmo de donde salieron, sino que veían el cristianismo como el cumplimiento, las promesas de Dios a sus antepasados. Así que, hablar de que estos judíos cristianos se convirtieron pues no encaja en realidad porque la palabra convertir significa rechazar lo previo para tomar lo nuevo. Esto es el mismo caso de San Pablo. Cuando hablamos de Pablo, de su identificación con Cristo, de asumir la visión del reino que Dios revela en Jesucristo pues propiamente no es una conversión porque tampoco San Pablo se ve como fuera de la comunidad judía donde él sale y no lo rechaza en total, sino también como estos judíos cristianos ven en Jesucristo el cumplimiento de las promesas que Dios dio a sus antepasados. Y esta es la experiencia que quizás están viviendo esta comunidad de judíos cristianos que la misma comunidad judía de la cual ellos aún se ven parte pues los rechazan porque están introduciendo el elemento cristiano a sus vidas y están siendo perseguidos. Y el autor de esta carta les dice de que no olviden el entusiasmo que vivieron cuando recién recibieron la fe en Cristo. dice usted unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Así que es muy probablemente de que la comunidad judía misma de la cual ellos se venían partes pues los exponían al ridículo al rechazo aunque la comunidad judía quizás los veía como apóstatas que significa que habían rechazado a sus antepasados y las promesas de Dios pues estos judíos cristianos no se veían a sí mismos como rechazando sus raíces y las promesas de Dios a su pueblo. Repito todo lo contrario estos judíos cristianos veían en Jesús pues el cumplimiento de estas mismas promesas y también quizás también vivían persecución por parte de la comunidad no judía o sea de los paganos que quizás también pues los rechazaban por introducir este elemento nuevo del cristianismo dice se compadecieron de los que estaban en la cárcel no otras otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes y aquí también otra vez el autor está diciendo todo aquello que ustedes hicieron al unirse al sufrimiento de los hermanos que estaban siendo perseguidos rechazados y a aquellos que estaban encarcelados todo esto no era simplemente algo emotivo sino era parte de la respuesta a la experiencia del encuentro con Cristo y de la fe en Cristo y de que todo eso pues tenía significado de que tiene valor y que no debían abandonar y prácticamente dejar en vano todo ese sufrimiento que habían pasado a consecuencia de la identificación con la visión del reino en Jesucristo a tal punto fue esta identificación con los que sufrían persecuciones con los que estaban encarcelados que hasta estos mismos judíos cristianos que ahora están por abandonar la comunidad y abandonar la fe de que estuvieron dispuestos aún a perder sus propias tierras y propiedades a causa del evangelio y el autor de esta carta pues le dice no vale de nada esto no tiene ningún significado para ustedes estos sacrificios que nacieron de la solidaridad con nuestros hermanos que fueron encarcelados que fueron perseguidos y quizás aquí también cuando hablan de los encarcelados es posible que esté incluyendo aquí a un Pablo a un San Pablo que fue encarcelado un par de veces por predicar el evangelio y quizás estos judíos cristianos también se identificaron pues con Pablo si es a este a quien se refiere cuando habla de los encarcelados sabiendo ustedes que están en posesión de otros y mejores mejores y perdurables aquí habla de las propiedades de que el reino de Dios es mucho más grande de lo que ellos pudieran haber perdido a causa de su identificación y solidaridad con aquellos hermanos que sufren y que fueron encarcelados el argumento pues les quiere dar a entender de que lo que Dios nos tiene prometido la gloria en Cristo y el reino de Dios pues es mucho más valioso mucho más significante mucho más grande que lo que uno pueda perder en este mundo para personas pues que están sufriendo físicamente y también pues perdiendo posesiones como tierras o casas o cualquier otra posesión pues es una situación bastante difícil hasta qué punto yo estoy de acuerdo o estaría de acuerdo a perder por Cristo hasta dónde yo con alegría y esperanza me podría despojar de todo aquello que me rodea de lo que tengo de mis posesiones y ofrecerlo y darlo y perderlo con la total confianza y entrega de que Dios proveerá de lo que Dios nos promete en su reino pues es mucho más grande y ahora la pregunta yo creo que es obvia es esto que Dios promete es solamente para después de la muerte o también en esta vida pues aquí yo creo que hace referencia más a la idea de la vida después de la muerte porque aún en esta carta ya vemos detalles de que la segunda venida de Jesucristo ya está cerca está inmediata y que por tanto pues por eso el autor de esta carta los anima para que perseveren porque ya la segunda venida está cerca y que echarse atrás ahora pues haría de todo lo que han sufrido antes y sacrificado antes pues lo haría en vano lo dejaría en vano y entonces el autor prácticamente le dice entonces que que ganarán ustedes no si ya el regreso de Jesucristo la segunda venida donde todo llegará a su cúlmino donde todos será resumido y retomado por por Jesucristo y tomará posesión y autoridad y soberanía bueno y si pueden esperar un poquito más que que les costaría pero para nosotros que después de dos mil años pues ya no tenemos esta noción del regreso de Jesucristo inmediato pues la pregunta sería la siguiente no qué es lo que me mantiene fiel a Dios la promesa del cielo la promesa del reino después de la muerte o también la promesa de Dios que se manifiesta y realiza por lo menos en primicias en esta vida de que en esta vida donde Dios nos ha plantado aún ya podemos probar las primicias de esta promesa de Dios de esta victoria de Dios en Jesucristo tanto en cuestión de justicia en cuestión de amor en cuestión de que ya probemos los frutos del espíritu en esta vida y que lo que venga después pues ya corre por cuenta de Dios pero definitivamente aquí también entra para nosotros particularmente quizás no para los oyentes de y destinatarios de esta carta para nosotros sería de que quizás hoy en día para permanecer firmes para permanecer entregados y comprometidos pues también buscamos la realización de estas promesas de Dios en esta vida de que quizás hoy en día a mucha gente no les no les motiva ni para bien ni para mal un futuro más allá de la muerte ni ya sea ni el infierno ni quizás el cielo pero que si nos motiva de que las promesas de Dios pues como primicias las provemos y las vivamos ya en esta vida de que en cierta manera pues buscamos de que la realización del reino pues ya se vaya viviendo y probando en esta vida y definitivamente hay ese elemento en los evangelios de que la introducción del reino la celebración del reino ya entre nosotros en Jesucristo pues desde su encarnación pues ya hizo presente el reinado de Dios entre nosotros y desde aquel más de dos mil años ya este reino viene viene haciendo presencia entre nosotros viene dando frutos entre nosotros y corre por cuenta nuestra si queremos añadirnos si queremos sumarnos a esta realidad y lo cual implica una total identificación con el reino para poder percibir para poder apreciar e identificarnos con esta realidad del reino que ya desde más de dos mil años cuando Dios se encarna en nuestra realidad pues ya se ha hecho presente y que aún está activo y que aún sigue creciendo el cristianismo pues nació con un pequeño rebaño que rodeaba a Jesús y ahora ahora tenemos el mundo cristiano no simplemente católico por encima de tres billones de cristianos pues esto debe de ser un recordatorio para nosotros del crecimiento del reino que aún aún sigue adelante aunque el mundo cristiano pues aún está dividido en diferentes denominaciones y formas de entender a Jesucristo pero no podemos negar de que aquel pequeño movimiento que Dios empezó en Jesucristo pues ha crecido a esto donde más de tres billones de creyentes en el mundo pues somos parte de este reino que Dios inauguró en Jesucristo y termina termina la lectura diciendo por lo tanto no pierdan la confianza pues la recompensa es grande lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido nuevamente aquí regresan a las promesas que Dios hizo a su pueblo que fueron realizadas en Jesucristo y después dice atiendan a lo que dice la escritura pronto muy pronto el que ha de venir vendrá aquí hace referencia a la segunda venida de Jesucristo y mi justo si permanece fiel vivirá pero si desconfía dejará de agradarme ahora bien nosotros no somos de los que desconfían y parecen sino hombres de fe destinados a salvarnos muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy en el evangelio de hoy estamos en el capítulo afines del capítulo 4 en marcos donde en este capítulo se nos introdujo varias parábolas en torno al reino de dios y por lo menos tres de estas parábolas que se nos dan en este capítulo 4 pues tienen que ver con el símbolo del reino de dios en semilla y aquí tenemos dos parábolas más en torno a este símbolo del reino en la semilla dice en aquel tiempo jesús dijo a la multitud el reino de dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla y aquí nuevamente la semilla representa el reino de dios quien es el hombre que siembra en realidad el personaje del hombre que siembra pues puede ser jesús puede ser puede ser aquellos que escuchan la palabra de jesús hombres y mujeres a quienes reciben el mensaje pueden ser ellos pero en realidad no es importante quien representa este hombre que siembra lo importante es la semilla la semilla que es sembrada que representan al reino dice que pasan las noches y los días sin que él sepa como la semilla germina y crece una imagen muy interesante acerca del reino que es el reino es sembrado y crece no por el esfuerzo del hombre sino por la gracia y el espíritu de dios no por el trabajo del hombre sino por el empuje y la iniciativa de dios y esto es algo muy significante de que el reino de dios crecerá y se llevará a cabo y llegará a su cumplimiento lo queramos o no lo queramos seamos parte de él o no o no seamos parte de él pero para aquellos que han escuchado el mensaje para aquellos que han recibido la invitación pues el ser parte de este reino es verte como ciudadano de este reino y parte de esta de este nuevo reinado que está renovando la creación de dios así que aunque el mensaje de esta parábola es el reino que crece se multiplica por el impulso y dinamismo de dios mismo y no por no por el trabajo del hombre pero aún queda ahí la invitación quiere ser parte de esto o no quiere ser parte de esto quiere ser quiere estar incluido dentro de este gran plan de salvación de dios o no quiere estar no quiere estar incluido o ser parte de él no dios llevará a cabo su plan lo quieras o no lo quieras y la pregunta para nosotros está ahí no quieres tú ser parte de este plan que dios ha inaugurado en jesucristo y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y todo esto se está llevando a cabo desde que la semilla se siembra hasta que da su fruto todo por el impulso interno y dinamismo del reino de dios no por el esfuerzo no por el trabajo del hombre y cuando ya están maduros los granos otra vez aparece aparece aquí la figura del hombre quien representa este hombre no es importante el hecho que este hombre está presente en el sembrar y en la cosecha pero el crecimiento el impulso de dar frutos todo es por el poder de dios el hombre echa mano a la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha es interesante que en otras parábolas del reino donde se habla de cosecha no es el hombre si es que el hombre aquí representa a los que a los que escuchan el mensaje no son ellos los que llevan a cabo la cosecha en otras parábolas son los ángeles de dios que llevan a cabo la cosecha o es dios mismo que lleva a cabo la cosecha de los frutos del reino que está activo y que va creciendo y que producirá frutos para la gloria de dios y para el reino de dios bueno esta es la primera de estas parábolas donde la imagen central es la semilla como símbolo del reino de dios ahora se nos da otra semilla este conocida como la parábola de la semilla de mostaza dice les dijo también con qué compararemos el reino de dios con qué parábola lo podremos representar así que nuevamente aquí está introduciendo una comparación en realidad esta parábola no es una comparación sino es un contraste entre lo pequeñez de la semilla de mostaza que representa el el reino de dios como empieza empieza con un hombre jesucristo y como aunque empieza este reino en algo pequeño o quizás algo insignificante para el mundo pues este reino irá creciendo irá creciendo más allá este de jesucristo porque él se rodea de una pequeña comunidad que la va formando para después mandarla como extensión de sí mismo no así que en esta parábola no es un contraste de imágenes sino es un contraste de pequeñez a grandeza de que esta pequeña semilla de mostaza pues llega a crecer y a convertirse en un arbusto grande y ese es el contraste de que de una cosa tan pequeña como una semilla de mostaza pues pueda crecer y realizarse en un arbusto inmenso no es un arbusto de mostaza no es de los árboles más grandes pero aún el significado del contraste de que de algo pequeño tan pequeño pues pueda salir algo tan grande y este es el mensaje central de la semilla de mostaza que representa el reino que empieza que comienza a dar sus primeros pasos en algo pequeño en un hombre pero que como lo mencionamos en la primera lectura pues empezó este movimiento con un hombre y ahora pues ya estamos casi en tres billones tres billones casi más de una tercera parte de la población del mundo que nos sumamos al mundo cristiano entre católicos y otras denominaciones lo cual es significante y aquí se realiza pues esta parábola de que empieza con un hombre y ahora lo que ha llegado a ser aún con las contradicciones aún con las divisiones que son parte del mundo cristiano pues no podemos negar de que lo que Dios comenzó en su hijo jesucristo pues ha crecido a ser algo inmenso en este mundo dice es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas no es la más pequeña es pequeña pero no es de las más pequeñas este y eso hay que aclararlos pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos no es el mayor de los arbustos pero si es este un arbusto impresionante considerando de dónde salió de una semilla pequeñísima este es el contraste que quiere es hacer dejar claro esta parábola no el contraste de cómo el reino empieza con una realidad tan pequeña en un hombre y ahora pues seguirá creciendo y quizás la pregunta para nosotros no que si los primeros cristianos los primeros discípulos supieran a lo que ha llegado esto de que de ese pequeño rebaño de 12 discípulos junto con Cristo pues que ahora pues somos más de una tercera parte de la población del mundo que nos identificamos como discípulos como miembros de este reino que Dios que Dios ignoró en Jesucristo no pues sería impresionante quizás palpar no la reacción de esos primeros cristianos de cómo sus vidas su testimonio su entrega pues hizo posible hizo posible lo que hoy en día vivimos no podemos negar de que nuestras vidas nuestra fe está construidas en los hombros de cantidades de generaciones que han venido detrás de nosotros y que es el testimonio de ellos y que es las vidas de ellos los que lo que hizo posible no solamente nuestra existencia sino también nuestra fe y disipulado dice crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y después concluye diciendo lo siguiente y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender y esto último es muy significante cuando dice Jesús y no les hablaba sino en parábolas aquí entra el sentido del misterio o secreto del reino de Dios que Jesús guardaba en su círculo íntimo de sus discípulos y apóstoles pero que después ellos lo iban a llevar más allá lo iban a poner al descubierto después de la muerte y resurrección de Jesús pero mientras Jesús vivía el secreto del misterio del reino de Dios lo mantenía entre ellos mismos en secreto pero que después parte de esta formación era de que después de la resurrección en la venida del Espíritu Santo el Espíritu Santo pues aclararía lo que Jesús mismo no les podía aclarar con palabras imágenes y parábolas sino es el Espíritu Santo que después hizo posible de que los discípulos y apóstoles pues encarnaran esta visión ya por la gracia de Dios no simplemente por palabras y que esto es lo que hace posible después de llevar el mensaje del reino de Dios que fue compartido en secreto y ahora hacerlo público y proclamarlo y llevarlo hasta los confines del mundo y esto es aquí lo que estas últimas palabras del evangelio de hoy nos quieren dejar entender mi nombre es padre Tony Díaz mi señor claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios son importantes Contáctenos en Radio Claret América arroba gmail punto com